En el bajo también Adolfo está muy ansioso, tengo mucho tiempo de trabajar, Martín en la batería, José Barinel, nuestra voz líder, Rigo, y pues un servidor que mientras tengamos tiempo y la oportunidad de estar con ustedes, estaremos encantados de estar. Muchas gracias, agradecemos nuevamente su participación en este programa, repetimos, vamos a unos mensajes y vamos a continuar escuchando la música de Los Ángeles con más fuego que nunca. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!